En las últimas horas se produjo una información lamentable, la muerte de un uniformado de la policía en soledad. Laura Rocco, bienvenida a Noticias de Última Hora. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Identidad del policía y cómo ocurrió este homicidio? Se trata de Alexis Rodríguez Araba, patrullero de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quien perdió la vida en la tarde del día de ayer, jueves 28 de septiembre, mientras intentaba frustrar un atraco, al parecer bajo la modalidad de fleteo, en el barrio Hipódromo de Soledad. Ok, veamos la imagen del patrullero que perdió la vida, prestando su servicio a la Policía Nacional, intentando salvaguardar a las personas de bien. Alexis Rodríguez Araba, adscrito, repetimos, a la Policía Metropolitana de Barranquilla, Están ofreciendo una recompensa, Laura Rocco. Así se trata de una recompensa de 50 millones de pesos por información que lleve a dar con el paradero y la captura de los presuntos responsables de este crimen. Entiendo que el patrullero fue auxiliado y llevado a una clínica. Sí, lamentablemente, pese a que lo auxiliaron, terminó falleciendo por la gravedad de la herida. Vamos a conocer las palabras, el pronunciamiento de la policía a cargo del comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, nuestro brigadier general Jorge Urquijo Sandoval. Así se expresó en cuanto a esta pérdida irremediable por parte de un patrullero que fue asesinado, intentando frustrar un atraco. Ante voces de auxilio de un ciudadano que está siendo objeto de un hurto aquí en Soledad, uniformados de esta unidad policial atienden este llamado y se enfrentan a disparos con los delincuentes. Desafortunadamente, uno de nuestros hombres es herido y posteriormente fallece. Rechazamos estos hechos y reafirmamos nuestro compromiso en el fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana aquí en Soledad y el área metropolitana de Barranquilla. Este hecho no va a quedar impune y capturaremos a los responsables del mismo. La Alcaldía Municipal de Soledad y la Policía Nacional ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con la captura y la información que nos conduzca a poder llevar bajo custodia a estas personas, a estos delincuentes que cometieron este acto delictivo en el municipio. No toleraremos esta clase de actos en nuestros municipios y estamos dispuestos a colaborar con la Policía Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!